Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón Mami, ¿qué tú quieres? ¿Alguna vez te has preguntado cuántas explosiones nucleares se han realizado? ¡Bienvenidos a las olas y a vuestra propia fortilla! Aquí podéis desbloquear desafíos y comprar el pase de batalla para reclutar a esta incansable cuadrilla de tratamundos. Este pequeño politón es Kip. ¡Oh, qué rápido crecen! He invitado a Aquaman y me ha dicho que sí. También le pregunté si podía ponerse una camiseta y me dijo que no. Y esta es Jules, ingeniera jefa, junto a sus increíbles creaciones. Explorad la fortilla para conocer a los miembros de la tripulación y no os perdáis el paraguas personalizable. Con el pase de batalla podréis diseñar vuestra propia versión. Al final de la temporada no habrá ninguno como el vuestro. A lo largo de la aventura encontraréis maneras de desplazarse y zonas que descubrir nuevas. Además de increíbles sorpresas. ¡Cuidado! Así que, hacéos con el pase de batalla. Desbloquead a vuestro equipo de tratamundos. Empezad a diseñar vuestro paraguas personalizado. Conseguid 1.500 pavos y mucho más. ¿A qué estoy esperando, camaradas? ¡Sumergíos en la aventura! ¡Sumergíos en la aventura!